Colombia es conocida por una variedad de cosas diferentes. Una de las categorías más conocidas son los puntos de referencia. Un hito famoso en Colombia es la ciudad perdida. Este hito fue visitado por más de 28,000 en 2017. Es un hermoso tesoro escondido, es conocido en Santa Marta y es muy único. La ciudad perdida es diferente de otros parques nacionales porque los senderos pueden tomar varios días a través de un terreno accidente como los ríos. Debido a la gran cantidad de turistas, será necesario preservar la tierra. También hay campamentos en el parque. Muchas familias indígenas viven en la tierra. A veces se dona dinero al parque. No tienen suficientes personas para mantenerlo adecuadamente. En las próximas décadas, Colombia necesitará descubrir nuevos métodos para proteger la belleza de este parque porque las generaciones futuras pueden visitar. La siguiente parte del país, que es simplemente impresionante, es la arquitectura. La Catedral de Sal es una de las iglesias más extravagantes que se ha construido. Este edificio está en Bogotá, el capital de Colombia, y es subterráneo. La iglesia está a 180 metros bajo la superficie, donde solía estar una mina de sal. Incluye a los cuatro evangelistas y cada estructura en la antigua mina es hermosa. También es una arquitectura de rango nacional en el mundo. Otra pieza arquitectura famosa es el Teatro de Colón. Este teatro también está en Bogotá y tiene estilos italiano y inglés. Este edificio tiene capacidad para 900 personas y tiene un estilo muy real. Fernando Botero es un pintor dedicado y extremadamente trabajador. Sus ocho horas diarios de pintura, los 1.365 días del año, han ayudado a su éxito en el mundo del arte. Botero es reconocido como el pintor más famoso de todo el país de Colombia. Es responsable de crear cientos de piezas del arte y donó mucho. También es reconocido como un filántropo importante en este país. Su riqueza de su éxito como artista le permitió dar la mejor parte de su fortuna para mejorar los museos y muchos otros proyectos. Fernando Botero quiere ser recordado como un pintor exitoso y no solo como un hombre rico que dona dinero. Una fiesta popular en Colombia es la independencia colombiana, el 20 de julio. Este día es reconocido como el día en que Colombia se separó oficialmente de España. Sin embargo, el país no recibió todas sus libertades a la vez. Toma té 18 días a los 19.55. Recibir finalmente toda su medida de libertad. Al igual que en otros países, Colombia organiza un décivil anual para celebrar su libertad. Otra tradición que es popular en Colombia es el paseo de ola. El paseo de ola es un picnic que generalmente se realiza al comienzo de cada año nuevo. La familia se reunió junto a un río y tiene una fiesta y comparte todos los recuerdos de ese año. Esta tradición es sagrada para el pueblo colombiano y representa su fuerte vínculo familiar. El estilo de la cumbia se hizo más popular en Colombia a fines del siglo XX. La cumbia es una combinación de instrumentos caribenos, música eléctrica y tambores. También es un tipo de baile. La gente baila y escucha cumbia en toda Colombia y es muy popular en grandes eventos. La cumbia ha influido en muchos otros estilos de música latinoamericana. Hay mucha literatura famosa que se ha originado en Colombia. El más popular es el 100 años de soledad de García Márquez. Este artículo trata sobre los derechos humanos y lo que significa en la sociedad. Este libro se lea en todo el mundo. El fútbol es más que un deporte social. Este deporte popular trajo a los colombianos un sentido de unidad y los unió. Debido a su popularidad, se realizaron muchos experimentos para ver cómo el fútbol realmente afecta a la gente de Colombia. Estos estudios mostraron que el 94% de las personas crean que el fútbol es una parte valiosa de su sociedad y se considera una identidad nacional para el país. Este pasatiempo popular no solo ha permitido el éxito contra otros jugadores, sino que ha creado una unidad para el propio país. Un fuerte simbola de Colombia y su cultura es la bandeja paella. Es la comida más popular de la cocina colombiana y se prepara y consume en casi todos los eventos populares. Es conocido por su gran cantidad y generosa cantidad de ingredientes. Algunos de los ingredientes que se utilizan en el plato son los frijoles, el arroz, la carne y muchos otros. Este plato se originó en el área de Antigua, pero se come en todas las reinajes en Colombia y el mundo. Colombia ha hecho muchas mejoras, pero el país todavía tiene muchos problemas. Uno de los problemas es la corrupción. La gente ha expresado que se preocupa por los líderes políticos de Colombia y el poder que tienen sobre las personas que viven allí. Otro problema importante es el narcotráfico. La coquina es el mayor problema. La distribución de este medicamento en todo el mundo está en su punto más alta. Los peligros y las malas reputaciones que presenta este grave problema han afectado el país en el país. El sistema educativo en Colombia ha mejorado drásticamente a lo largo de los años. A pesar de que las áreas rurales de Colombia no tienen un enfoque académico tan sólido, la mayor parte de Colombia está cambiando el sistema educativo para ser como otros países que producen personas más inteligentes. Quieren mejorar la forma en que enseñan a los jóvenes y sienten que se beneficiaron de la competición de los maestros. Los avances en tecnología también han tenido un impacto positivo en la educación. Estas mejoras son en parte la razón por la cual este país y su sistema educativo han mejorado y es responsable de tener más de 100 colegios y universidades en Colombia también. El sistema de salud en Colombia tiene muchas ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas son que el sistema garantiza la cobertura y permita el acceso universal. Una de las desventajas es la comunicación entre las personas y los médicos. Tienen que hacer muchos cambios, pero el sistema es mejor de lo que era. La religión juega un papel importante en Colombia como país y casi todas las personas que aman ahí. Hay muchas iglesias en el país, pero la religión y el efecto que tiene en la gente es el mismo. Hay habido muchas ventajas y guerras físicas sobre la religión. A lo largo de los años, Colombia y la religión han traído el orden social. Gracias por explorar el hermoso país de Colombia conmigo. ¡Adiós! Voz en la feria para que vean...